Música Bienvenidos a Pokémon Bold White 2 Bienvenidos chicos a la magnífica Que vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior Capítulo en el cual Lamentablemente Murió nuestro querido Emiliano Murió nuestro Purloin A manos de un Pansage Con látigo cepa, es que te lo juro Yo pensaba que lo iba a aguantar A ver, no el látigo cepa Si bien es cierto que tenía la defensa bajada a menos uno Pensaba que me iba a presionar Con el dañazo, el látigo cepa En ningún momento lo vi Y en el día de hoy nos vamos a enfrentar Contra el líder del gimnasio, como están viendo tenemos acá A Otschawod, tenemos a Lotab Tenemos a Purloin, bueno Purloin no Y tenemos a Suril, a Suril tiene La Smooth Belt, que es la La campana, campana alivio Creo que es la traducción exacta Que lo que hace es aumentar su felicidad Lo levelé hasta nivel 12 Para que todos estén al exactamente Al mismo nivel Emiliano está muerto, vamos a dejarla en la caja El PC Y como en el día de hoy Va a haber gimnasio Quizás, no sé si el capítulo Va a quedar muy largo O va a quedar muy corto No sé bien como lo voy a hacer Pero en el día de hoy Nos vamos a enfrentar contra el líder Cheden Y no va a ser un combate Así simplemente Va a ser un combate con normas Efectivamente, como lo estuve comentando en el capítulo anterior Dije que iba a haber normas En los capítulos de líderes del gimnasio Y así fue Así va a ser el día de hoy Puse un tweet en el cual Ustedes me respondieron Y salieron tres ganadores Que van a estar apareciendo por acá Por acá en pantalla No sé exactamente por dónde Están apareciendo en pantalla Que son Los tengo justamente acá agotados Son Eddy Dexen Y Denzel Ellos tres Fueron los que A ver, todos pusieron normas obviamente Pero fueron los tres ganadores Cada uno eligió una norma Y... ¿Por qué estoy subiendo? Porque hay una norma que me interesa Que me gusta muchísimo La norma de Eddy Es Misma cantidad Que el líder de gimnasio ¿Eso qué significa? Que podemos tener Seis Pokémon En el equipo Podemos capturar Tres nuevos Pokémon de ruta Porque dice La misma cantidad Que la orilla del gimnasio Es decir Esta es una norma buena Es una norma que nos beneficia Una norma que Que nos puede venir Bastante, bastante bien Sinceramente Después Tenemos Dos normas Que A ver Voy a sacar a Emiliano Lo voy a dejar en el PC Lo quiero hacer esto rápido Porque es que Si no, no me va a dar tiempo Entre capturar Entre el líder Después le cambiamos el nombre No quiero parar tiempo Otro día se lo cambiamos Pero ahí están Los muertos Junto a Emiliano Creo que no tenía ningún objeto Después El querido Suscriptor Dexen Que le mando Un fuerte abrazo Un fuerte saludo Me puso una alarma Que no me gusta Lo más mínimo Me dice Que en el día de hoy No podemos usar A Oshawa No podemos tener A Tomás No podemos combatir Contra el líder de gimnasio Las normas se aplican Solamente para el líder de gimnasio No podemos combatir Con Oshawa Eso te lo juro Que me alegra un montón Y la tercera y última norma Es de Denzel Que me dice Que no puedo curar Muy bien No podemos curar Y no podemos usar A Oshawa Contra el líder de gimnasio Nosotros combates Si Vamos a ir al rancho Me dijeron que no es el rancho Hanna Que si no es el rancho Ocre Porque Oshanna es de Alola Y el Ocre es de esa región De la región de Junova Y por acá Existe la posibilidad Que nos salga un Riolu Tenemos tres posibilidades Por favor Tenemos tres huecos En el equipo Y podemos capturar Vamos Primero Pokémon de ruta Que es ni más ni menos Que un Lillipop Ok Va a ser la primera captura Del día Al nivel 9 No está mal Voy a hacer un pequeño corte Y los voy a levelear No me voy a tardar Absolutamente nada Espero De un placaje No creo matarlo Espero Espero Quiero y deseo No matarlo de un placaje No le quito nada Me hace rastreo Que me da exactamente igual Sinceramente Sigo con placaje No le das ningún crítico Perfecto Placaje a ver cuánto me quita Un placaje con staff Me quita bastante Está al 9 Está al 9 Voy a tener una pokeball Así Así de jajas Así ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me gusta mucho la norma Que tenemos Que tenemos que tener La misma cantidad Que el líder de gimnasio Documentar ese Excelente Se va a llevar El mote Espérenme Que no sé En dónde tengo What the fuck No sé En dónde tengo El celular What the fuck No sé en dónde Lo dejé Te lo juro Cargando No lo dejé No sé en dónde está Acabo de perder Mi celular En mi propia habitación ¿Puedes ver? ¿Soy tan tonto? Soy Acá está Espérenme Acá está Soy tonto Se va a llevar Este Lillipup Lillipup Se va a llevar El mote De Muchísimas gracias A Eddy Que fue el que puso La norma La mejor norma Que gracias a él Podemos tener A este Lillipup Se va a llevar A ver Espérenme Que ni siquiera Estoy en el video A ver What the fuck Se va a llevar El mote De Crono De Crono Crono Que es Un suscriptor De puta madre No tuvo ningún mote En ninguna serie anterior Creo que es nuevo En el canal No lo sé con seguridad Pero Este hermoso Lillipup Crono Crono Ok Ok Perfecto Vamos Por otro Pokémon de ruta Nos puede salir Hundur Si no me equivoco Vamos Primero Pokémon de ruta Que es ni más ni menos Que un Psyduck Otro tipo agua Estamos obligados A capturarlo No me hace Muchas gracias Sinceramente Tiro pistola agua Porque sé que es poco eficaz Y le voy a quitar Prácticamente Nada Perfecto Látigo Voy a ir con Con Aymar Que Aymar Va a aguantar cualquier ataque Que me haga Psyduck Scratch Y me hace arañazo Me quita absolutamente nada Y voy a ir con Con Me hace hidrochorro Me da igual Voy a ir Voy a seguir con pistola agua Que le quito Absolutamente Nada Pero Pero es mejor Quitarle poquito Poquito a poquito Que quitarle mucho Porque lo podemos llegar a matar A ver Pokégal Madre mía Madre mía Esto lo voy a pasar rápido Lo voy a pasar rápido Porque quiero ya combatir Contra el líder No quiero que el capítulo Se me haga demasiado largo Pistola agua No creo que lo mate No Bien Perfecto Eh Pokégal Pokégal Perfecto Bien A ver Psyduck Uno Dos Tres Perfecto Perfectísimo Se va a llevar El mote De Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Se va a llevar El mote De Alex GC Que Comentó en el video Y también me puso Una norma Que lamentablemente No salió Dentro de los De los Tres nominados A poner normas Alex What the fuck Alex Ok Alex No está mal un Psyduck Un futuro Golduck No está nada mal Alex Alex Eh Ok Ok No 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 Ojo Ok Que le di Le di el espacio Sin crear No quiero capturar Quiero capturar En la ruta De arriba Que me puede salir Un Riolu Por favor Pido un Un Riolu No pido demasiado Un Hundur También estaría Bastante bien Último Pokémon Que puede estar En el equipo Vamos Primer Primer Pokémon De ruta Que es ni más Ni menos Que un ¿Me podría salir Un Riolu? Un Raltz? Eh Me puede haber salido No sé Cualquiera Cualquiera Pero me salieron Creo yo Que los peores Creo yo Un Psyduck Ataque arena Bueno Creo yo Que un Psyduck Tenemos la agarra rápida Con Tomás Esquivo el ataque Ah claro Tiene Mordisco Tiene Mordisco Tiene Mordisco Tiene Mordisco Me interesa Me interesa Porque Mordisco Es un buen ataque No es triturar Mordisco creo que tiene 50 de potencia No es triturar Que triturar Tiene 80 Si no me equivoco A ver Cuidado Mordisco Tenemos un problema Me parece Me parece Mordisco Me parece a mi Que tenemos un problema Bastante grande Con este Psyduck Ataque arena Perfecto Perfecto No lo voy a tirar Ni a Quaget Ni cabezazo Porque es que creo que muere Porque con Andrés Tenemos potencia Y lo vamos a reventar No curar No curar No curar No que por cierto Para curar Tenemos solamente Una poción Y además que no podemos Usarla contra el líder Puchena por favor Por favor Uno Que pone Que pone Pray for Emiliano Si Si Y me dice que el ataque Era ladrón No era robo Soy tonto Pagón Diego Diego no está Para nada mal Pero para nada ¿Cuánto vamos por cierto? Es que llevamos 10 minutos Me cago una madre El resto del capítulo Lo voy a intentar Hacer lo más rápido posible Pero igualmente Voy a hacer un corte Para levelearlos Obviamente Porque si no Para el gimnasio Es que nos revientan Nos Nos revientan Muy fuertemente Diego Diego Ok Perfecto Veamos las naturalezas Y los voy a levelear Rápidamente Hago un corte Y para ustedes Es un segundo Para mi son Nos salió bueno Un ataque físico Con pick up Ay con pick up Me encanta Me encanta Me encanta Este lily pup Me encanta Nos salió con muy buena naturaleza Muy buena naturaleza No es la mejor Pero no está mal Después tenemos a este Psyduck Que bueno La naturaleza no está mal Nada rápido Tiene hipnosis Tiene hipnosis No está nada mal Tiene ratled Eh Son moves deep Scard En boost Speed Eh No sé que es lo que hace Pero bueno Creo que si recibe No sé Creo que si recibe Algún ataque tipo siniestro Le Le aumenta la velocidad No sé No sé Hermanos Pequeño cortecito Leveleo Y ya volvemos Perfecto Ya está todo Leveleado Eh Fue una transición De un segundo Pero ustedes Para mi fueron 15 minutos Pero en fin Eh Tenemos A todos Creo que la cámara está Está bien ¿no? Sí Creo que sí Eh Tenemos A Tomás Que para el líder Contra el líder de la generación No puede combatir Pero Que igualmente Es un muy buen Pokémon Y Tenemos a este Lota Que está Muy muy cerquita de subir Al nivel ¿Dónde está? Está muy cerquita de subir Al nivel 14 Que es cuando evoluciona Al hombre Y también tenemos A esto Tenemos a Zúril Que a Zúril está exactamente igual Con potencia Tenemos A este Psyduck Que tiene Pistola Agua Arañazo Hipnosis Y anulación Es decir Puede estar muy bien Tiene 22 ataques especial Lo cual está excelente Tiene buena defensa especial Está muy Muy bien Después tenemos a este Lillipop Con Con Placaje Que con placaje Mete Mete Como si no hubiera Mañana Tiene 50 de potencia Placaje Es decir Está increíble Y con el Pickup No recogí ningún objeto En cuanto lo estuve leveleando Después Pochina Mete unos mordiscos Mete unos mordiscos Tiene Tiene un Shigo Que puede estar muy 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 bien Pochina es Siniestro puro Efectivamente Los tipos Si efectivamente son todos Exactamente igual Tanto a Zayduck Como a Lillipop Como a Puchina Lo podemos usar Solamente Solamente Contra el líder del gimnasio Contra los súbditos No Contra los súbditos Podemos curar Contra el líder del gimnasio No O Estoy pensando O hacer la norma Para todo el capítulo O Dippo Que me llama El campeón Madre Que pesado que es Que pesado que es O hacerlo Para todo el capítulo Que no podamos curar Durante todo el capítulo Me gusta más eso Que en todo el capítulo No podamos curar Es decir Sin vallas Me da vallas En serio Justo lo digo Sin vallas Sin restos Por ejemplo Sin lo que sea Que no podamos curar Y podemos usar Todo el equipo Me gusta más eso Creo que sí Creo que vamos a hacer eso Contra los súbditos A Tomás No lo vamos a poder utilizar Tomás está No se puede usar Está cancelado Tomás está cancelado Y todos los demás Sí Que pueden combatir What the fuck ¿Qué pasa? ¿Por qué se puso tan ¿Por qué fue tan larga Esa pantalla en negro? Casi me agarra Me agarra un infarto Ok Ok Entonces A Tomás No lo podemos utilizar Pero a los demás Sí que podemos Y me da mucha confianza Diego Te lo juro que mete Mete unos mordiscos Mete unos mordiscos Que es Que Increíbles Sin palabras Sinceramente Me dijeron también Que en el gimnasio Está Petra Petra Me dijeron Tiene un Nanolith Un Lilip Y creo que nada más Creo que tiene dos Pokémon Pero igualmente Me da miedo A ver Con Con nuestro Lombre Futuro Lombre Espero que sea un Lombre de 14 ¿Por qué vengo al centro de Pokémon? No lo sé Con nuestro Actual Lotab Futuro Lombre Lo puede hacer Bastante Bastante bien Tengo que hablar con todos Los súbditos Porque quizás Me dan una Me dan una poción Me dan algo Me dan algo interesante Aunque las pociones Dan exactamente igual Porque no puedo curar Pero Me dan una defensa X Por ejemplo Que puede estar muy Muy bien Y a ver ¿Qué me es? No Voy A hablar Con esta querida Petra Porque Está viendo que nos destroza No sé a qué niveles los tiene Quizás los tiene en el nivel 17 Los tiene más Que el líder del gimnasio Por lo cual No voy a combatir contra Petra En el día de hoy Quizás en el próximo capítulo Sí Pero en el día de hoy No Y acá hay otra Que nadie me da nada Es que es increíble Nadie Nadie me da absolutamente nada Me salto los textos Porque me dan exactamente igual Y hermanos Primeros pasos en el gimnasio Primer Primer gimnasio De Pokémon Bold White 2 Hello Soy Clyde Soy quien guía a los A los entrenadores En el En los gimnasios Gracias por venir al gimnasio Toma esto como agradecimiento Por tu debut Me da agua fresca Ay es verdad Que en esta región En todos los gimnasios Está este Este NPC Que te da Te dan botellas De agua fresca Mi perro Lo escuchan Ahora se calla Ahora Mi perro Mi perro Como siempre ladrando Los gimnasios Pokémon Como se dice Da igual Que si Que si Que quiero combatir Quiero combatir Quiero combatir Quiero combatir con mi nuevo equipo Y ahí está Cheren Con sus súbditos Tu debes ser el Challenger El desafiante Bienvenido a Ciudad Aspertia Al gimnasio Ciudad Aspertia Soy Cheren El líder del gimnasio Bueno Tal vez Debas venir a retarme Pero más importante Tienes que prepararte Antes de retarme a mi Algo así dice Aceptamos tu desafío Ustedes dos A sus lugares Ok Ah son los súbditos Si quieres Si quieres Enfrentarte a mi Tienes que defender a mis Tienes que derrotar A mis dos súbditos Ok ¿Con quién abrimos de perióditos? Veamos en cuántos objetos Que nadie tenga ninguna valla Porque es que estoy viendo Tampar experiencia No hay nada Ok La garra rápida Se la voy a sacar Se la voy a sacar Que me parece muy interesante Take Se la voy a dar Andrés 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 puede evolucionar Con el súbdito Pero no va a evolucionar Lo dudo bastante Le voy a dar No, no ¿Por qué siempre me pasa exactamente igual? ¿Por qué siempre me pasa igual? Give Le quiero dar La garra rápida Porque Un Azurril Con potencia Y con prioridad Con el garra rápida Me parece que Me parece que destroza Sinceramente Vamos con Con Andrés No, vamos con Diego Diego me da muchísima Muchísima seguridad Chere envió Un potencial En este gimnasio Algo así dice No sé Combatimos contra el primer Súbdito de gimnasio Que me da un miedo ¿Cuánto vamos? 16 minutos Ahora porque en el Primer bloque Antes del corte Antes del levelear Fueron 10 minutos Ahora damos 6 Por lo cual asumo Que 16 minutos Creo que llegamos Un Rattata Cuidado porque Rattata Puede llegar a tener entusiasmo Y me puede llegar A reventar ¿Pero soy más rápido? No Flame Wall Tiene nitrocarga Prende nitrocarga ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Rattata Prende nitrocarga? Lo arrebente Lo acabo de arrebentar Poco energía Me da igual Me da igual Los mordiscos Que pega Diego Tiene Tiene unos colmichos No No es No es un perro Es Es un lobo Ay Marzuela Nivel 13 ¡Drenadoras! ¡Ay! Quiero prender Drenadoras ¡Ay! ¡Qué rico! Drenadoras ¡Ay! ¡Drenadoras Para el gimnasio! Me puedo Ah, pero ¿Drenadoras puedo usar? Porque no puedo curar Tengo un dilema Wishmore Con Wishmore Vamos con Andrés Que de un cabezazo Creo yo que lo Lo tiene que Lo tiene que matar Lo tiene que aniquilar Lo tiene que destruir Headbutt Cabezazo Wishmore Es más lento Perfecto El cabezazo Además puede hacerlo retroceder Tenemos esta Pa favor Potencia Debilitado De un golpe Andrés es el amo Es el amo Y señor Snubbull Continúo 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 Con... Ah Tiene intimidación No tiene intimidación Por lo cual debe tener Gran encanto Pero es que un cabezazo A ver si lo aguanta Lo aguanta Mordisco A ver cuánto me quita Me quita Pero no lo suficiente Me quita Pero no lo suficiente Como para decir Debería ir a curar Debería ir a curar Pero ¿Qué somos? ¿Qué somos? Vamos con Crono Crono por favor No muera Que no muera Que no muera Que no muera Crono A ver Quiero combatir Quiero combatir Combatimos contra la segunda Subita Vamos a curar Alicentro Pokémon Que si se puede Curamos Y combatimos Contra el líder De gimnasio Contra ni más Ni menos Que Cheren Pidob Me cago en la madre Que parió Que Cheren También tiene un Pidob Un Pidob Puede ser un problema Puede ser un problema Pero Mi Crono Es más rápido Placaje Y a ver cuánto le quita Crítico Excelente Excelente Crono Sube al nivel 13 Aprende algo No aprende nada Hay más 75 puntos Experiencia Iglybuff Iglybuff No debería ser un problema No, con Aymar No quería ir Quería ir con el Azuril Pero bueno ¿Por qué no? Pistola agua A ver Iglybuff ¿Qué debe tener? No creo que tenga Nada interesante Metrónomo Ojo A ver No creo que me haga nada No Tipo hielo No 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 Chuzos No, 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 no Porque es neutro ¿En serio? ¿Con el metrónomo Me hace chuzos? Que aumenta su potencia Si es golpeado En el turno anterior Me hace riso defensa Queda exactamente igual Porque pego por la parte especial Y Aymar Va a subir Al nivel 14 Va a ser Un lombro A ver Creo que sube Sube al nivel 14 Y va A evolucionar Clefa Y con Clefa Vamos con Azurril Que creo yo Que Azurril Va a ser más rápido Que Clefa Y de un cabezazo Debería de morir A ver Es un Clefa No Le hice látigo Porque soy tontísimo Y se activa La garra rápida Beso dulce Me confunde Voy a cambiar Porque estoy viendo Que me golpeo Y el Y el Azurril El Clefa También me va a golpear Me voy a quitar Mucha vida Sin Canto Esquivo el ataque Perfecto Placaje Más el El látigo Que le bajó la defensa Perfectísimo Perfectísimo Bien 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 Tenemos Un lombre Tenemos un lombre ¿Cuánto vamos? WTF Llevamos 20 minutos Llevamos 20 Minutazos No sé si es que me da la memoria Para aguantar Un video tan largo De tanta capacidad De tanto peso Pero en fin No sé qué me dice No sé qué me dice A ver Azurril me gustaría Le faltan 109 puntos de experiencia Le falta prácticamente nada Pero Vamos con este equipo Curo Voy a curar Y vamos con este equipo Es que Azurril Con el Campana Creo que está a punto de evolucionar Pero Da exactamente igual Da exactamente igual Curamos ¿Y con quién abre de primeras? Abre con Lillipop Creo Creo que sí Creo que abre con Lillipop A ver Abre con No, no, no Abre con Cinchino Vamos con Podría tirar a Alex Dormir A ver qué estadísticas tiene Cambia la habilidad No, sigue teniendo un adagón rápido Tiene muchísimo ataque especial Me encanta Para el pistola agua A Aymar Me lo voy a guardar Para el líder de gimnasio Para el Munchlax Que creo que va a ser Lo mejor Lillipop Tiene mucho ataque físico Voy a ir con Lillipop De primeras Con Crono Que tiene buena naturaleza En ataque físico Más rápido que Cinchino No creo que sea Pero Lo va a reventar Sé que Cinchino Tiene adaptable Tiene Canto Tiene Avivar Porque creo que todos Tienen avivar Y no sé Qué otro Qué otro ataque Pero como me mete Canto A la primera Y me duerma Estamos en un problema Le voy a dar una valla Tengo una valla Para despertar Tengo alguna valla Para despertar No tengo agua fresca Poción No, no Coran Barry Que es Valla aranja Que no podemos utilizar Ok Vamos a combatir Contra Contra Cheren Vamos a combatir Contra Cheren Vamos Primer líder de gimnasio Señoras Damas y caballeros Así que este es tu primer Desafío Contra un líder de gimnasio Es mi primera Es mi primera batalla Como líder de gimnasio Justamente Vamos a ver De que estás hecho Así sin más Así sin más Así sin más Combatimos Contra Cheren Primer combate De la serie Controler de gimnasio Estoy acá en mi habitación Grabando hace 40 minutos Porque entre leveleo Entre preparar todo Sin chino Al 12 Su máximo Pokémon Está al 14 El hombre Creo que es actualmente Mi mejor Pokémon Lillipop Le saca un nivel A Minchino No a Sin Chino Es Minchino Está evolucionado ¿O no? No, no lo sé Placaje Workup Se tira la Vibar Se tira la Vibar Y es más rápido Se tira la Vibar Y es más rápido Se aumenta el ataque Y el ataque especial Placaje Y a ver cuánto le quita ¿Por qué dice Que quita tan poco? Sigo con placaje Rapidez Pero Rapidez no es especial ¿O no? A ver A ver Crono, crono Y no puedo curar Y no puedo curar A ver Defensa 17 Defensa 14 Defensa Alex 19 Alex puede estar muy bien Pero Alex Va a ser más Lento Crono es el que más Defensa tiene Y le quita una barbaridad Creo yo Andres Creo yo Que lo voy a aguantar Y voy a tirar A Quaget Andres puede estar Muy bien Puede ser muy clave Sería excelente Que ahora mismo Se tire otro A Vibar Tiro a Quaget Con prioridad Y lo reviento Se tira poción Tira poción ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cabezazo Cabezazo Y después a Quaget Sin Canto Me da Me da Me duerme Me duerme Alex Voy con Alex Alex lo debería de aguantar Bastante bien Workout Se tira otro A Vibar Está más 2 Está más 2 Está más 2 Me dio Tiene muy Muy baja precisión Tiene 55 de precisión Canto Y me da Rapidez A ver cuánto me quita Y lo fallo Me parece Me parece Te lo juro Me parece increíble Me parece increíble El canto 55 de precisión Lo acierta Y yo no Y es más rápido Que todo mi equipo Está más 2 ¿Qué es esto? Rapidez Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Me mata ¿Cómo gano esto? Aymar Aymar va a ser más rápido Pero es que Aymar Me lo quería guardar Para el resto Pistola agua Somos más rápidos No Todavía Seguimos siendo más lentos Es que Qué tanta rapidez Tiene sin chino Min chino Perdón Qué tanta rapidez Tiene Porque es que Me parece increíble Y le quito ¿Cómo aguanta tanto? ¿Qué le pasa? Se tira otro A Vibar Está Dice Te voy a reventar Te voy a reventar Aymar Por favor Un crítico Por favor Un crítico Aymar Por favor Por favor Te lo imploro Te lo ruego Pistola agua Un crítico No Rapidez No lo aguanta No aguanta Pero no podemos jurar Estamos muertísimos A ver Con el Lech Seed Podemos Que Hay un vacío Hay un vacío legal ahí Que Pidón Que le hago yo A Pidón Que le hago A Pidón Voy con Andrés Quizás Andrés Se despierta A la primera Es que Me dio el canto A la primera Y yo fallé Fallé Hipnosis Cabezazo 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 Quizás se activa La garra Work up Tenemos una muy pequeña opción Que se despierte Que el golpe cabeza Lo reviente No No se despierta Estoy teniendo muy mala suerte No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Tiene already Tiene No 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 Tiro A Quachet Y va con prioridad En serio En serio En serio En serio En serio Ataque rápido En serio No sé ni por qué tiro el malicioso Fue un misclick Fue un misclick, te lo juro, no estaba mirando Pero daba igual, de un placaje no lo iba a matar Y... A Tomás no lo podemos usar Somos más rápidos Nada, 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 de un aile cutter me va a matar Ni siquiera da tiempo a que las renadoras actúen Perdimos una vida Perdimos una vida, aile cutter me mata Me mata, y si no me mata, me hace crítico Claro, por si las dudas Perdimos una vida En el próximo capítulo voy a... Necesitamos... Voy a poner otros tweets No, no, voy a elegir Del mismo tweet voy a elegir otras normas O sea, no las voy a elegir, va a ser completamente al azar Como hice en el día de hoy Y vamos a capturar otros Pokémon de ruta Pokémon que no hayamos capturado Un Riolu, un Marip Marip me puede venir muy bien para Pidob Me abre con Minchino que es muy, muy rápido El problema fue que tuvimos mala suerte Me hace un crítico al final Minchino aguantó como si fuera un Ferrothorn Sinceramente Tuvimos mala suerte El canto dio la primera Nosotros fallamos al hipnosis Pero bueno, quizás si teníamos a todos al 14 En fin Hermanos, me encantaría que dejar un magnífico like Me encantaría que se suscriban al canal Que activaran la campanita Que me sigan en mis redes sociales Que siempre dejo el link en la descripción Y nos vemos próximamente Con el próximo capítulo Adiós Adiós